Toda que va a bailar, hula, hula, hula Ya pasaron tres semanas y mi fe Se escapó por la ventana Ya contestó el teléfono tranquilo Y no con aquellas ansias De escuchar que me extrañas Aunque fue una más de tus mentiras Pero me quedé esperando, esperando Te has salido de mi vida Te busqué donde me han dicho que te vieron Y me saludó tu ausencia Las miradas de la gente me vistieron De total indiferencia Estas ganas de abrazar sin tenerte Tienen mi cuerpo temblando Pues eterno es este tiempo de no verte Y seguirme preguntando No sé dónde te metiste Sé que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscaba Y eso mal que viene a mí me consolaba Te me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que pasaron muchos años Gracias Giovanni Plaza No sé dónde te me fuiste Sé que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscaba Y eso mal que viene a mí me consolaba Te me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que pasaron muchos años Eso Gracias Gracias